Gracias por continuar en sintonía con Uno Más Uno. Si usted conecta en este momento, hemos iniciado desde temprano esta entrevista en primer plano con Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de la UAS y con Lourdes Contreras, Lourdes Contreras, ex coordinadora del Centro de Estudios de Género del INTEC. Dos mujeres feministas, pero además con una trayectoria dirigencial, comunitaria y social en República Dominicana. Antes de irnos a la pausa, seguíamos conversando sobre el tema estructural. Hablábamos también de cómo las nuevas generaciones cada día son quizás más abiertas a plantearse nuevas formas de relacionamiento entre hombres y mujeres. Pero esto no se da como la verdolaga en el campo. Esto tiene que tener un matiz que lo impulse, que lo alimente, que lo motive. Y vemos que las políticas públicas vinculadas a poder transformar los imaginarios de género en República Dominicana cada vez tienen menos inversión, tienen menos poder. ¿Cómo poder cambiar significativamente las relaciones de poder y disminuir la violencia si desde el Estado no hay una inversión para que eso se produzca? En todos los países del mundo y la República Dominicana no es ajena. Las conquistas vienen de la lucha. Los cambios sociales se producen con movimientos sociales. Con movimientos sociales poderosos. Y los cambios políticos con movimientos sociales y políticos. Así es, así es. Entonces. Pero, pero, Lulú, la República Dominicana tiene una larga tradición de participación social, de movilización social, más que algunos otros países, que en materia de desarrollo y de igualdad, nosotros nos llevamos ventaja, mucha ventaja a nosotros. ¿Qué es lo que pasa en Dominicana? Tantos años de lucho. Usted, distinguida dama, ¿cuántas décadas tiene luchando, a veces sin tregua, sin descanso? A veces no, siempre. Siempre. Sin tregua. ¿Y los resultados? ¿Son satisfactorios? Mira, satisfactorios fuera si dijéramos, estamos con grandes conquistas. Y esa no es la, esa no es la, la realidad. Esos no son los números. Sin embargo, hay juventud. Juventud que asume el feminismo como su proyecto. Hay relevo, se ha construido un relevo. No le digas relevo. Porque, o sea. No solamente porque seguimos, sino porque hay autonomía, hay preponderancia en esas. Yo me encuentro estudiantes en todas partes que tienen una conciencia. Claro, se mantienen aún los problemas de los rezagos. Y el mito de que el feminismo es mujeres feas, mujeres pajonúas, mujeres esto, mujeres aquello. Sin embargo, esa no es la cotidianidad. Porque el feminismo es una actitud ante la vida. Es una actitud ante los procesos sociales. Y esa actitud de no aceptación de ese mandato, de esa imposición de control, de poder, que tiene su más dramática expresión en los feminicidios y en la violencia, pero que tiene muchas otras expresiones que van desde las relaciones de pareja y la forma de las relaciones de pareja hasta cómo se decide la administración de los recursos en la casa, las relaciones de propiedad. Y eso nos lleva a pensar en cómo la sociedad dominicana ha asumido progresivamente y nos ha dado bastante trabajo estos cambios, apostar a esos cambios. Y esa relación se sostiene en la idea de atacar la raíz del patriarcado como el modelo de sociedad de dominación masculina, pero junto a atacar las características del sentido de propiedad que nos da el capitalismo que hoy vivimos. Entonces, esa relación patriarcado-capitalismo es lo que tenemos que conectarlo para un movimiento de realmente potencia frente a los cambios necesarios. ¿Quién le toca a las academias? Ustedes que son académicas. Yo quiero... Tu primera pregunta y después entro a esa. Mira, yo creo que el movimiento feminista, el movimiento de mujeres en República Dominicana es el movimiento más continuo que tenemos en este momento. Si tú miras lo que pasa en Dominicana, tú has tenido movimientos que han surgido para una demanda específica y desaparecen. Se haya conquistado o no lo que se busca con ese movimiento. Sin embargo, el movimiento feminista en República Dominicana no se detiene en ningún momento, en ningún año. Tú puedes buscar desde que surgió hasta el momento... Tú vas a ver que estamos ahí con fechas emblemáticas, con procesos formativos, con actividades... Y eso ha permitido ese crecimiento que plantea Lulú en la juventud, en mujeres y cada vez más hombres que asumen su lucha antipatriarcal y antes sistémico. O sea, no solamente es un elemento de la lucha por los derechos sencillos de la mujer, que no son sencillos, sino que también entienden que eso es parte de un sistema mayor de explotación. Entonces, por eso no es casual que tú ves que los sectores conservadores y neoconservadores, que son ultraconservadores, ya no te hablan a ti de la lucha anticomunista, de la lucha... Todo su discurso está centrado justamente en hacer que la población le coja miedo a la feminista y a su demanda. Se han articulado todos, todos se han articulado para tratar de retroceder en las políticas públicas que se han conquistado y evitar que haya nuevas conquistas. Entonces, eso significa que el discurso, que la lucha, que la práctica ha calado, ha logrado y le da miedo que podamos avanzar más en lo que es lograr transformar esa cosmovisión que se construye a través de todas las instituciones sociales, a través de la educación, a través de la religión fundamentalmente, y aún a ese interior. Hoy mismo hay movimientos feministas, mujeres feministas, desde las iglesias, luchando por esa transformación. El romper eso que le han denominado techo de cristal, parece que resulta bastante difícil en la República Dominicana. Todavía nosotros tenemos una presencia minúscula en los órganos de poder, llámese altacortes, revísenla todas, estamos hablando de casi un 12% apenas de mujeres en las altacortes. En el Congreso Nacional se avanzó un poquito en la Cámara de Diputados, no así en el Senado de la República, pero todavía sigue siendo por debajo de la cuota. Yo pienso, Adalberto, que eso tiene su importancia. Y la importancia es más simbólica que otra cosa. Porque tú puedes ver los ejemplos de mujeres presidentas, pero si ese ejercicio de ese poder no se da en la perspectiva de transformaciones sociales para los hombres y las mujeres de abajo, pues entonces esa simbología no tiene demasiado sentido. Y por eso tiene, yo digo, una importancia relativa en cuanto a eso de que las mujeres pueden, las mujeres pueden... Claro, porque España es un ejemplo. Claro, claro, claro que sí. Un ejemplo, la paridad se superó por el favor de la mujer. Pero lo importante de destacar en esta situación es que en momentos en que sur sube el neofascismo, en momentos en que a nivel de la región y ahora con el símbolo del trompismo en los Estados Unidos, nos estamos encontrando con unos postulados de retroceso frente a aborto, por ejemplo. Por ejemplo, aborto, tres causales para nosotros, sigue siendo una lucha que está ahí y que vamos a seguir enfrentándola independientemente de la posición del gobierno central en la República Dominicana o del poder legislativo o de cualquiera de las expresiones de los poderes. Porque se trata del control sobre el cuerpo de la mujer. Es interesantísimo siempre hablar con estas mujeres que saben tanto. En efecto. Y que tienen también tanta calidad para hablar de los temas que estamos tratando. Damas y caballeros, se nos acabó el tiempo. Gracias por su sintonía y le convidamos a que mañana nos demos cita de nuevo aquí, en este su televiario, No Más Uno, y en este su canal, Teleante. Buenas jornadas. ¡Gracias! ¡Gracias!